Ya, vamos a comenzar. En la topología la vamos a hacer en el GNC3. Estamos a trabajar con un rutamiento OSPF, un protocolo de tipo dinámico y nos permite a nosotros hacer rura entre distintos routers de distintos fabricantes y es una de las gracias que tiene este protocolo a diferencia de otros protocolos del rutamiento que son propietarios. Aquí yo perfectamente podría tener un router de una empresa proveedora de internet marca Cisco y por acá podría tener un router Huawei y se hará comunicar igual. A diferencia de otros protocolos que necesariamente debo tener equipos de la misma marca porque son protocolos de tipo propietario, son del mismo fabricante. Para esta topología necesito que carguen en GNC3 un proyecto nuevo y agreguen tres BPCS ¿Cierto? Que son los PCs genéricos que aparecen en GNC3, los BPCS. Agreguen un switch Ethernet que aparece ahí como Ethernet switch. Un router de la línea 7691 que son los IOS que hemos ocupado hoy anteriormente. Otro router igual de la línea 7691 y por último la nube que va a representar la cloud, la salida a internet ¿Ya? Con una tarjeta real de nuestro equipo. ¿Ya? Las redes que vamos a utilizar, ahí están. La red 101610 Máscara24 que esa va a ser la red por la cual nuestro router que se va a llamar ISP va a salir a internet. El router Chile va a estar por acá que representa ¿Cierto? Un router de nuestro país. La red entre ellos la 100100100 Máscara30 Por otra parte tenemos una red interna donde van a estar ¿Cierto? Estos PCs los BPCS con la red 192.178.1.0 Máscara24 y les vamos a entregar direccionamiento IP de HCP como lo hicimos hace un par de clases atrás mediante configuración de HCP por el router. ¿Ya? ¿Y por qué, profe, los routers de qué modo son los...? C2691 ¿Cuántos? Uno Dos Tres BPCS un switch un Ethernet switch y la nube que es con la que salimos internet la cloud ¿Ya? Un proyecto nuevo de GNC3 y con OSPF va a ser el protocolo en ruta OSPF Arme primero y conectamos Mientras están armando la topología recordarles que todo lo que es el material de OSPF ya está cargado y de RIP también así que ahí están talleres comandos y ejercicios sobre el protocolo que vamos a ver ahora que es OSPF y el que trabajamos un par de clases atrás que era RIP así que ahí están los dos carpetas con todos los talleres para atrás también tenemos más talleres video y carpetas de DHCP ¿Ya? así que hay harto material ahí cargado para que lo revisen con los comandos necesarios para la prueba de hecho la prueba número 3 va a ser IGNC3 ¿Ya? Sí IGNC3 sobre IGNC3 ¿Ya? Entonces 3 VPCS switch router router acuérdense modelo del IOS 7691 nube y nada más ¿Ya? Anoten mientras para que empecemos y empezamos lo primero que van a identificar en su tarjeta de red para la nube es que tenemos que ver la tarjeta real de nuestro PC para identificarla en la nube ¿Ya? la tarjeta por la cual usted se conecta realmente a internet ¿Ya? en este caso yo le puse un nombre a la tarjeta para diferenciarla cuando ocupe IGNC3 lleve mi tarjeta de tipo gigabit ¿Ya? la gigabit la que estoy usando ¿Cierto? y estoy conectado a mi a mi red local en mi PC ¿Ya? le puse por ejemplo WAN1 entonces sé que esa tarjeta es por la que estoy conectado ¿Vale chiquillos? Entonces identifiquen la tarjeta física con que están conectados a internet le pueden clic derecho cambiar el nombre para que la busquen después en la nube y la identifiquemos realmente ¿Ya? ahí yo le puse WAN1 entonces cuando ya voy a GNC3 y ya agregué mi nube esta que vamos a denominar internet van a aparecer ciertas las tarjetas que puede tener mi computador pero esencialmente la que debo agregar es mi tarjeta que yo ya identifiqué previamente así que ahí voy a a sacar todas las otras que aparecían las eliminé y agregué o añadí la tarjeta real de mi PC ¿Ya? añadí y esa tarjeta es la que yo voy a visualizar por acá en la nube entonces lo primero que hago es ver mi tarjeta física o real de mi PC para agregarla a la nube y el resto las que no ocupe elimínelas ¿vale? vale claro entonces la tiene que ser la real no la Wi-Fi no la física la tarjeta cableada no confundirse con las de VirtualBox y otras más que hay que hay tarjetas virtuales ¿cierto? y se tiende a confundir un poco ¿ya? la tarjeta tiene que ser la real ¿ya? ¿qué viene ahora? el router que tenemos por acá que se va a llamar ISP es el que va a brindar acceso a internet al otro router ¿ya? y entre ellos vamos a usar un protocolo que se llama OSPF ¿ya? para que se conozca ¿ya? esto representa muy bien lo que hacemos con muchas veces en la empresa en las cuales contratamos un servicio salimos a internet por un servicio ¿ya? y entre nosotros y el proveedor tiene que ver un lenguaje en común un protocolo ¿cierto? de enrutamiento si bien ya hemos ocupado alguno como RIP hemos ocupado algunas cosas como ruta estática pero hoy día lo que vamos a trabajar con OSPF y como yo les mencionaba o adelanté un poco es un protocolo de los más usados de hecho así como una cifra estadística de 10 routers en el mundo 7 usan OSPF ¿ya? eso significa que un protocolo ¿por qué es tan usado? porque es un protocolo multiplataforma y porque el fabricante de routers lo puede ocupar entonces eso es lo que nos da como ventaja ¿vale? ya entonces vamos a comenzar esta topología configurando primero el router ESP que se va a conectar a internet ¿cierto? y que va a apuntar a una ruta de un router real ese que yo les puse ahí como ruta a la 10-16-1-1 ese es el router de la sede ese router existe es el que tiene la sede para salir a internet por lo tanto estaría aquí en este nivel ¿cierto? por aquí es el router real de la sede y nosotros tenemos que llegar a ese router vamos a llegar realmente con nuestro router a ese por lo tanto si yo puedo llegar a ese router significa que salgo a internet al mundo perfecto ya vamos con lo primero el router ESP ya el que le dimos por nombre ESP vamos a conectarlo con su tarjeta fase ethernet 00 ya la fase ethernet 00 a la nube a la tarjeta física que elegimos ¿se acuerdan? la real que usted determinó en su computador ya la tarjeta física del PC por eso es importante que eliminen las que no use y deje la física la real la que está usando su computador porque por esa tarjeta nuestro router va a salir ¿ya? el nombre genérico toma el cable y lo conecta nomás que las bases en el 00 a la tarjeta de la nube que la tarjeta de la nube es tu tarjeta física ya listo entre los routers entre Chile e ESP vamos a ocupar los interfaces seriales de la serial 00 a la serial 00 ya un enlace serial los routers están apagados ¿cierto? no hemos encendido nada todavía ¿vale? ya del router Chile al switch vamos a ocupar también la fase del net 00 y lo conectamos a uno de los puertos del switch ya ok por todo el switch y por último los PC que son los BPCS los conectan también a cualquiera de los puertos del switch para que probemos en un momento más ahí en el DNS chiquillo vamos voy a cambiar el DNS no vamos a ocupar el de Google ya vamos a ocupar el real de la CD perdón el 1016112 ya es el único cambio que vamos a tener ya el 1016112 ese es nuestro servidor DNS que tenemos acá en el laboratorio para salir y buscar ¿cierto? o hacer búsquedas de dominio ya el real 1016112 no el de Google perfecto ¿quién tiene este protocolo o SPF dentro de sus características aparte que hemos mencionado los protocolos bastante usados cuando lean los capítulos y la materia del curso aparece siempre mencionado SPF y cuando se configura una topología SPF y participan más de dos routers los routers tenemos que identificarlos con una prioridad ¿ya? esa prioridad es ese valor que yo le puse al ladito del nombre ¿ya? ¿y qué significa eso? hay que entenderlo primero ¿se fijan que yo les puse que el ISP tiene el valor 1.1.1 es un valor lo voy a explicar a continuación el router chile le dio el valor 2.2.2.2 si apareciese en mi topología un tercer router ¿qué valor llevaría? siga en la cadena numérica ¿o es cierto? ¿cuál sería el tercer router? supongamos que tuviesemos un tercer router aquí dijimos el ISP va a tener el valor 1.1.1 ¿cierto? ya ese es el prioritario siempre que lleva el primer valor se entiende que es el router prioritario en esa red luego le dije que Chile va a tener el valor si por algún motivo mi topología sigue creciendo y agrego un tercer router por ejemplo que se llame Argentina llevaría el número 3.3 y así se va incrementando ¿ya? esos valores me indican algo en una topología de OSPF siempre hay un router que es el principal ¿ya? ese router se llama el DR ¿y qué es un router DR? es un router designado y su función es tener la base de datos de las rutas de la topología por tanto él conoce todos los caminos es el router más importante ¿ya? pero también se considera siempre tener un segundo router y ese segundo router va a tener el respaldo de las bases de datos de las rutas en caso que el primero no esté disponible y ese router se llama el BDR que vendría siendo como router designado backup o de respaldo ya backup ¿vale chiquillo? vale y de ahí en adelante cualquier otro que siga es simplemente un other o otro otro ¿qué función tiene? no tiene base de datos por lo tanto ¿quiénes son los que llevan las bases de datos de la ruta? los dos primeros ¿cierto? ¿ya? los dos primeros si el primero falla el segundo tiene la base de datos de las rutas o caminos de la red ¿estamos chiquillos? perfecto ahora para que el router sepa y él es el router principal cuando configuremos el que lleve ese valor va a ser nuestro router designado o router elegido ¿vale? el que lleve el valor de un respaldo y el principal le va a enviar su base de datos de ruta se la va a copiar en cada momento para cuando él no esté disponible exista otro que lo reemplace y lo demás los otros son routers sin tesorales ahora ¿cómo elegirías ese router? la pregunta ¿qué decisión debo tener? el router más potente el router cierto más nuevo quizás o el router que a mí me da la confianza de que va a tener menos fallas ¿se entiende? o sea si yo tengo un router enterprise que tiene por ejemplo 4 gigas de RAM y 2 procesadores y está en un rack con una UPS entiendo que es el router importante ¿cierto? el otro router quizás que tengo en mi empresa es un router de 1 giga de RAM un procesador y no lo tengo con una protección eléctrica entonces sería un router de respaldo para ti para ti el router más potente más rápido o que tenga las mejores características lo consideras como un router designado en este caso ¿por qué el proveedor en ESP es el router designado y que tiene la base de datos de ruta? porque por él podemos salir a entrar por cierto por lo tanto claro él tiene que tener toda la ruta para que los otros routers salgan a través de él ¿ya? si él falla se lo va a traspasar esa información de ruta a que sería el router de respaldo ¿vale? esa regla hay que tenerla súper clara router principal o router designado router de respaldo y los demás otros y siguen los 444 555 y así sucesivamente los voy sumando una topología o SPF puede tener un máximo de router y ese máximo es de 255 routers ¿vale? el mundo ese mundo esa topología grande ¿cierto? o sea tener 255 routers estamos hablando que puedes cubrir una empresa multinacional en el planeta ¿ya? ¿vale? imagínate una por sucursal 255 sucursales o SPF ¿vale? ahora para esta topología más chiquitita vamos a tener solamente dos routers pero uno sabemos que es el principal de la red ¿ya? lo primero lo vamos a levantar el primer router el que se llama ISP ya clic derecho inicianlo y nos vamos a conectar por consola por custom console para que entremos a configurarlo ya entonces lo primero que voy a comenzar a hacer es configurar las tarjetas de red nuestro router se llama ISP entendiendo que es el router que voy a dejarlo como principal ¿ya? voy a su configuración y voy a configurar la FAS Ethernet 00 ¿ya? entendiendo que esa va a ser la tarjeta que conecté hacia la nube ¿ya? esa tarjeta la debo dejar ¿en qué modo? ¿ya? de HCP ¿cierto? para que obtenga una dirección IP pública de la nube IP address de HCP y la levanto ¿ya? y la levanto la tarjeta después no shoot down IP address de HCP y no shoot down ¿ya? levanta levanta tu tarjeta y al cabo de un par de segundos cuando ella se levante va a ver que obtiene una dirección IP si lo que está haciendo está correcto y una dirección IP ¿cierto? de la red real entonces lista mi tarjeta de red que me va a permitir conectarme con el router Chile sigamos el tiro configurando las tarjetas de red ahora del router Chile ¿ya? levantamos el router Chile levantan la serial 00 y le ponen la primera IP de la red 100100100 0 más cara 30 la punto 1 ¿ya? levanta el router y configura la serial 00 que se conecta ¿cierto? hacia el ISP vamos paso a paso en los dos routers trabaja ¿no? ¿no? entonces router Chile la serial 00 con la primera IP de la red más cara 30 ya ya tenemos listo nuestro enlace ahí entre Chile y el ISP y la fase de internet 00 del router Chile con la primera IP de esta red que sería la 192.168.10 más cara 24 ¿ya? para la fase de internet 00 y ¡Gracias! Entonces nuestra dirección Ibero Quedaría en el router Chile El router Chile nos quedaría con La 100-100-100-1 Máscara 30 Y la fase TN-00 como la 192.168.1.1 ¿Ya? Porque la ven configurando Primero vamos a dejar excluidas algunas direcciones Con un IP de HCP Sludadres Y a ver, queremos hacer que Se entregue de la IP Punto 10 en adelante De la 192.168.1.10 en adelante ¿Cómo yo reservo las primeras direcciones IP para que no se presten? ¿Cómo las reservo hoy en el PUN? Las dejo excluidas, ¿cierto? De la 1, la 0 en la red De la 1 a la 9, ¿cierto? Las voy a excluir Entonces excluyo Desde la 192.168.1.1 A la 192.168.1.9 ¿Ya? De esa forma La primera IP a prestar sería la 0.10 ¿Ya? Ahí la estamos excluyendo ¿Ya? Y Vamos a crear el pool ¿Ya? Luego que primero Dejo fuera del préstamo en la IP ¿Ya? Mínimo la 0.1 hay que dejar fuera Ya que la va a usar el router Creamos el pool ¿Ya? ¿Se acuerdan? IP DHCP Pool Y el nombre Nuestro pool se va a llamar Chile IP DHCP Pool Chile ¿Ya? Y le tenemos que entregar Los parámetros A ese pool Para que Nos preste las direcciones correctas A los equipos que están más abajo Según lo que teníamos en la topología Entonces por ejemplo Le tenemos que indicar Cual va a ser la red de ese pool ¿Ya? En la topología le indicamos Que es la red 192.168.1.0 Máscara 24 ¿Ya? Entonces sería Network La red Y la máscara La red 192.168.1.0 Con máscara 24 ¿Ya? Tenemos que indicarle El gateway O router ¿Cuál va a ser el gateway De ese pool? ¿Cuál sería el gateway De ese pool? ¿Por dónde van a salir Los PC Que le prestemos IP? Por el mismo router ¿Cierto? Él es el gateway Es el default router 192.168.1.1 ¿Ya? Tenemos que indicar Un nombre de dominio Un domain name Y dijimos que se va a llamar Chile.local ¿Ya? Un nombre de dominio grupo También Tenemos que indicar El DNS DNS server ¿Ya? Que en un principio Habíamos aplicado El de Google Vamos a dejar El de la sede Ahora Nosotros podemos tener Más de un DNS Y los podemos poner Uno A continuación del otro ¿Ya? Si también quiero agregar El de Google Lo pongo A continuación De la otra dirección ¿Ya? Puedo tener hasta 4 DNS 4 DNS En ese orden El primero Segundo El cero Cuarto Entonces ¿Cómo funciona? Si yo le entrego Esos valores Los clientes Cuando quieran buscar En internet Por un nombre Le van a preguntar A ese ¿Cierto? Y si ese no está disponible ¿A qué le preguntan? A lo otro Al otro Yo puedo poner 4 servidores DNS En mi configuración Podría ser el de Google Podría ser el de IBM Y otros más ¿Cierto? Yo podría Agregar el de Google Por ejemplo En segundo lugar Supongamos El que siempre dejo En primero Es el prioritario Al primero Que le van a preguntar Y podría haber hecho Eso Y ahí tendría El secundario ¿Y podría agregar Un tercero? Sí Mira 8, 8 4, 4 Por ejemplo Y otro más Yo puedo agregar Más de uno ¿Ya? Ahora con mínimo 2 Está bien Entonces Si el primero No responde El segundo Puede responder La búsqueda ¿Vale? Vale Y El tiempo LIS Es el tiempo De préstamo ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tiempo Préstamo en la IP? Dice que son 2 horas ¿Cómo sería El LIS? Porque aquí se aplica ¿Cómo sería el LIS? Son 3 dígitos ¿Cierto? El primer dígito Indica los días El segundo dígito Indica las horas Y el segundo Indica los minutos ¿Cómo sería entonces 2 horas? 0 2 0 ¿Cierto? 0 2 0 2 horas de préstamo ¿Ya? Recuerde El primer dígito Los días que quiero prestar el IP El segundo La hora La cantidad de horas Y el tercero Los minutos Son 2 horas Sería 0 2 0 Y ahí estaría El pool Listo Listo ¿Ya? Do right Vamos a comprobar ¿Cierto? Para ir avanzando De a poco Si los PCs Obtienen IP Del router ¿Ya? Vamos a comprobar eso Los 3 BPCs ¿Ya? Y deberían obtener IP De este rango Que estamos compartiendo ¿Ya? Así que vamos a encender Los BPCs ¿Ya? Los vamos a encender Clic derecho Enciéndalo Y hecha por terminal También Por la línea de comando O consola Y vamos a ver Si obtienen Dirección IP La idea es que Después pongamos Una máquina real Hay una topología ¿Cierto? Windows 10 Por ejemplo Ya ¿Cómo Hago Que obtengan IP Esa máquina No es un Windows Es una máquina ¿Cierto? Es IP De HCP IP de HCP Si yo quisiera Si yo quisiera poner La IP estática A esa máquina De prueba Que tenemos ahí Sería La IP ¿Ya? La IP Por ejemplo Estoy poniendo Una IP De muestra Luego vendría La máscara ¿Ya? Y luego vendría El gateway Por ejemplo ¿Vale? Así se pone en ese orden IP Máscara Gateway Pero como Quiero dejarlas Con IP Dinámica Sería IP HCP ¿Ya? IP de HCP Ejecuto el comando Y vamos a ver Si obtiene IP Ya Empieza a buscar Aparece Cierto El protocolo Dice Dora Que significa Discovery Discovery Está buscando Buscando un servidor De HCP Object Lo encontró React Lo leyó Y haz De assignment Entonces Obtuvo una dirección IP ¿Ya? Revise Con el comando Show IP Para ver Cuál es la información Completa Show IP Mira Ahí está Me dice Que obtuvo un IP Ahí está el IP Con la máscara Que tiene El Gateway Los DNS Que puse 2 Y Quien es el servidor De HCP El tiempo De préstamo Expresado En minutos ¿Ya? El nombre El dominio Y por lo tanto Esa máquina Está Lista Lista ¿Ya? Reviso El tiro La segunda Voy a levantar El segundo VPCS Y voy a obtener También IP Porte HCP IP De HCP Ahí me obtuvo Y se obtuvo La .11 De hecho Y le hago un Show IP Nuevamente Y reviso Ahí está Voy con el tercero Y voy a ver Si obtiene IP Entonces A tres PC De tipo cliente Le estoy Entregando Dirección IP Esto es un console Esto es un console Lo mismo IP De HCP Para que obtenga Y un show IP Ahí también está Entonces Los tres obtuvieron IP Correcto Lo puedo revisar En el router También Efectivamente Yo puedo revisar Aquí el Le presté IP ¿Ya? ¿Cómo lo reviso? Con el comando Show IP De HCP Binding ¿Ya? Entonces yo en el router Que tiene El pull de HCP Puedo revisar Show IP De HCP Binding ¿Ya? Y ahí aparecen Los tres clientes Con sus direcciones MAC También correspondientes De las tarjetas de red Entonces ahí están Mis tres clientes De IP dinámica ¿Ya? Ya resolví un problema Ya tenemos el pull De HCP terminado ¿Ya? Por una parte Para que sigamos Esto avanzando En la configuración Los tres Ya obtuvieron IP Empezar a asignar En los routers Lo que son El domino DNS ¿Ya? Y el servidor DNS Entonces en routers Chile ISP Tenemos que empezar A agregar Vamos por lo mismo IP Domain lookup Un IP Domain lookup Y Un IP Domain name Y un IP Name server Para que le indiquemos Quien es el servidor DNS IP Domain lookup Ellos también Tienen que llevar Un DNS Los routers Igual que los PC Ya IP Domain lookup IP Domain name En este caso Se llama Chile .local Y el nombre Del DNS O dirección IP Del DNS Con IP Name Server Y lo mismo Si quieres poner Mata un DNS Lo ponen Uno a continuación Del otro ¿Ya? Por ejemplo Algo así ¿Ya? Entonces Busque ADNS IP Domain lookup Nombre dominio IP Domain name Chile.local Y los DNS Que va a ocupar usted En el router IP Name server Y Los declara Uno O más de uno El ISP Lo mismo También Cree El domain lookup El dominio Y el DNS Entonces Búsqueda DNS Tenemos Nombre De dominio Y Dirección IP Del DNS Que nos va a resolver La búsqueda ISP Igual Treg D 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 Y ya. Ya teniendo el nombre de dominio de los routers, teniendo el DNS también en el router y indicándole que busque por DNS, vamos a empezar ahora con la parte de rutas. Ya, la parte de rutas. Tenemos la configuración ya intermedialista. Para ello, el router ISP tiene que tener dos tipos de rutas, ya que él es el que se va a conectar a internet. Él está al medio y va a trabajar con SPF como con rutas predeterminadas. Pero en cambio Chile va a ser el router que va a trabajar solamente con SPF, porque está dentro de la organización. Entonces, primero, el router ISP hace una ruta predeterminada hacia un router real. ¿Ya? Entonces, el router ISP, una ruta predeterminada hacia el router real de internet. ¿Ya? Ruta predeterminada o por defecto. Ya, un router real de road. ¿Cierto? Cualquier red con cualquier máscara. A través de la 101611, ¿cierto? De ese salto. Entonces, la ruta predeterminada, el router ISP hace internet. Máspera a través de esa web. Empezamos también con Ampiro con el OCPF, una clase que vamos a vivir con los dos tipos de protocolos. Hacia internet para no ser justas presidencias, pero hacia Chile o Nacer, o CEPF. Se declara igual que todos los protocolos que puede soportar un router. Y aquí nosotros podemos ver qué protocolo podría usar este router. Cuando ejecuto el comando, chiquillo, router, y le voy a indicar qué protocolo, sigo en el ISP, mira, ahí están todos los que puede usar disponibles. Todos los protocolos que incorpora el modelo de equipo y el sistema operativo del equipo. ¿Cuál está? RIP, ¿cierto? A RIP. ¿Ya? Hoy día vamos a ocupar OCPF, es decir, es compatible, ¿ya? De los protocolos que son de nivel, cierto, intermedio, lo que estamos ocupando nosotros se considera RIP, AOCPF, EGRP, ¿ya? Hasta ese nivel. ¿Ya? Ese protocolo, cuando se habla de BGP, es un protocolo que usan los codores de internet para el nivel continental, es decir, del tráfico fuera del continente hacia otro. En cambio, cuando estamos usando tráfico de una ciudad dentro de un país, usamos protocolos que son de menor jerarquía, como RIP, EFE, EGRP, ¿ya? También se conocen como protocolos de gateway interior y los protocolos de gateway exterior son los que están fuera del país y llamar a redes mucho más grandes. ¿Ya? ¿Vale, chiquito? Pueden entender la diferencia. Ahora, pero soporta estos protocolos, ¿cierto? Te das cuenta, hartas versiones. ¿Ya? En este caso sería router, el protocolo, ¿cuál sería? OSPF, router OSPF, y le vamos a dar la versión, uno, ¿ya? Router OSPF, uno, y se activa el protocolo, ¿ya? Cuando nosotros ya estamos declarando el protocolo y le estamos dando una versión, por ejemplo, router OSPF, uno, el otro protocolo o el otro router que voy a configurar también tiene que ser router OSPF, uno, ¿cierto? Si voy a usar ese número identificador en todos los routers que participen en la red tienen que llevar ese mismo número. Puede haber sido router OSPF cinco, por ejemplo, ¿ya? Ese rango de número lo determina el valor para identificar los routers, ¿vale? ¿Ya? Router OSPF uno, perfecto, y luego le tenemos que decir a este router que es el router principal, ¿se acuerdan que le dije que tiene que ser el router designado? ¿Ya? para que él entienda que es el router principal de la red yo lo declaro de la siguiente forma router ID le damos el valor ¿cuál era? Uno, 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 recuerden que es una métrica no es una dirección IP es una métrica y él dice yo soy el router que tiene o va a llevar la base de datos ¿vale? Ahí lo indicamos entonces router OSPF uno router ID y ahora tenemos que indicarle las redes que debe mostrar o que él tiene ¿cuáles redes tiene asociadas él? ¿Router ISP? Él debería conocer ahí lo estamos viendo ¿cuál sería? la 100, 100, 100 cero más la 10, 16, 1, 0 más cara y 4 que es la de la sede ¿cierto? y las publicamos entonces le digo algo parecido a lo que hicimos en RIP ¿cierto? Network publiquemos la de la sede sería Network 10, 16, 1, 0 y luego viene con la máscara de red ¿cuál sería la máscara de red? 24 ¿y cómo sería? porque aquí se publica la red con la máscara en RIP se publicaba solo la red ¿cierto? ¿cómo sería la máscara? para publicarla de esa red claro tú dices ya publico la red que sería la 10, 16, 1, 0 luego viene la máscara pero la máscara no se hace en este formato se hace en un formato que se llama Wilkart o máscara de Wilkart ¿qué es la máscara de Wilkart? es la máscara inversa al número eso quiere decir que si mi máscara es 255 lo inverso o menor sería ¿cuál es el número menor a 255? 0 son octetos si yo soy 255 lo contrario sería un 0 el segundo octeto es un 255 lo contrario sería un el tercer octeto si es un 255 un 0 y el cuarto octeto si es un 0 entonces la máscara en teoría es invertirla ¿cierto? una máscara de Wilkart es invertir los valores numéricos del objeto 20.255 y así la publico y así la conoce entonces esa máscara 24 sería 000 255 ya ahí la voy a mostrar 000 255 entonces red 10 16 1 0 con máscara 000 255 ya y área 0 que es el área en que vamos a trabajar aquí se trabaja con área 0 listo ¿cómo sería la segunda red? ya conocimos la primera red ¿cómo sería la segunda red? la segunda red ¿cierto? es la 100 ahí está la 100 100 100 0 máscara 30 ya y aquí quiero que me resuelvan este dilema si la red es la 100 100 100 0 con máscara 30 ¿cómo sería esa máscara en Wilcar? si normal la máscara 30 es normal sería el formato normal ¿cierto? ¿cómo sería en Wilcar? como lo acabamos de explicar 0 sería 0 0 0 y el último sigue la lógica mira te lo voy a hacer más fácil más fácil para que estén la máscara de Wilcar la máscara normal es 255 255 255 252 máscara 30 y yo me pregunto cuando hago la es muy fácil para entender ¿cuánto me falta para llegar a 255? nada por lo tanto soy un 0 ¿cuánto me falta para llegar a 255? nada ¿cuánto me falta para llegar a 255? nada ¿cuánto me falta para llegar a 255? o sea 252 y ya soy 255 es lo que me falta para llegar a ese valor 3 sería 3 entonces la máscara de Wilcar sería 0, 0, 0 3 sería ahí sería Network 100 100 100 100 0 máscara al revés 0, 0, 0 3 área 0 ¿alguna red más que tenga que mostrar? ¿EVSP? no, ¿cierto? no pero sí él debe enseñarle que tiene una red por defecto o ruta predeterminada al otro router y como se la enseño con el comando default information originate entonces dentro del protocolo RIV cuando el router que lleve una ruta hacia internet ¿cierto? le debe decir esa información al retorno router con el comando default information originate o sea esa forma el router dice ah tú eres el que sale internet porque tiene una ruta de otro protocolo ¿se lo cuenta? era por defecto la obra no era por OSP ahora graba ahí con tu copia res para que hagamos ahora OSP en el router Chile ¿ya? ¿cómo sería ahora en el router Chile el OSP primero voy a a la configuración del SPF router o SPF ¿qué número le dimos? uno ¿cierto? ¿qué número de router ID debe llevar? él va a ser el secundario 2222 ¿y qué redes tiene que mostrar? 192 168 10 con máscara 24 pero en Wilcar sería 000 255 área 0 le invierto y la otra red ya la sacamos ¿cierto? la 100 100 100 0 con máscara 000 3 área 0 él no lleva default information originate porque él no tiene una ruta internet ¿cierto? es el otro compañero que la tiene el otro compañero la tiene ¿ya? si todo te va saliendo bien te van a aparecer por ahí unos mensajes que dicen loaded adjacency en algún momento terminal te van apareciendo y además de ello revisar tu tabla de rutas ¿ya? revisa tu tabla de rutas en los routers tanto en Chile como en LSP ¿ya? con el comando show IP route y ahí te van a salir las rutas que tú tienes mira y fíjate el router en Chile cuando yo le hice un show IP route me muestran las rutas que tengo las que están con la letra O es porque la aprendió ¿por qué protocolo? por el SPF y la que aparece como O fíjate y con un símbolo asterisco la ruta hacia internet por lo tanto él puede llegar a internet ¿y quién se la enseñó? el router y ese él sale ya como llegar a internet si hago ahora por ejemplo un show IP route en el router ISP que era nuestro router principal el show IP route él tiene también ruta aprendió mirar con SPF la red del router Chile la red que no conocía y él también tiene llegada hacia internet ya él también llega hacia internet ya el router ISP pruébalo con un pin a un nombre de dominio o a una dirección IP pública y él debería llegar a cualquier lugar mira el router ISP voy a hacer un pin por ejemplo mira a la dirección 8888 que es la de Google orden ese de Google llego voy a hacer un pin a YouTube www.youtube.com y llega el router ISP está saliendo al mundo sale al mundo el router ISP también tiene a pesar de salir al exterior también tiene que llegar al router Chile vayan probando ¿cierto? probé con dirección IP pública voy a probar ahora hacia direcciones internas llega por ejemplo el router Chile ya y voy a probar ahora de los clientes o si llego a alguno de los clientes PPCS y también llega el router ISP puede llegar a ellos pasando por el router Chile entonces ese router es súper importante porque no solamente se comunica con la red interna con lo que está para acá sino que puede conectarse o comunicarse con cualquier cosa que está en internet ya el router ISP el router Chile puede llegar claro sin ningún problema al router ISP y los PC llegan hasta el ISP llegan a 17 llegan a 17 el routerESI que está y los que está y los que está para este ejercicio el único que nos interesa que llegue o que debería llegar a internet es el router ISP ¿vale? el router Chile no puede salir a internet y menos los PCs clientes que están con él, ¿ya? pero si el router ISP llega a cualquier dirección IP pública, da de por pagado con el ejercicio ¿vale? y nos falta agregar algo más, pero eso nos vamos a dejar pendiente porque no es parte de nuestro curso en nato, ¿ya? el ISP tiene que llegar a cualquier dirección IP pública, ¿ya? eso es parte a cualquier dirección IP pública y los clientes solamente podrían llegar a y eso está a una dirección IP pública en internet todavía, estamos bien pero así tienen todos los parámetros necesarios para conectarse, ¿cierto? él sí puede llegar para cualquier lugar de afuera y a su vez él puede llegar para cualquier dirección de adentro, ¿ya? gracias a OCPF conoce lo que está adentro y con las rutas por defecto conoce lo que está hacia afuera ¿vale? parte de terminar el ejercicio chiquillo para que hagamos uno una cortita hora de repaso y ahí quedarían los talleres que les subí para que sigan practicando con OCPF y con RIP con el protocolo ¡Gracias! ¡Gracias!